En 1961, Juan Luis Fruto Escalona integraba el batallón de la policía luego de haber participado en la lucha clandestina y formar parte del ejército rebelde. Estaba bien acostumbrado al sonido de las balas cuando el 15 de abril escuchó los ataques simultáneos a la base aérea de San Antonio de los Baños, la pista de Ciudad Libertad y el actual Aeropuerto Internacional Antonio Maceo. Salí y vi la bala trazadora que era Ciudad Libertad, que la ataba un bombardiano, y me presenté en la motorizada. Se sospechaba algo, ya parece que el comandante ya tenía idea de qué iba a pasar. Y a las 4 de la tarde del día 16 salimos para Girón. Los mercenarios al ver que ya nos tenían ahí en, como decir, en una botella, empezaron a disparar. Allí los morteros empezaron a matar a una policía, hasta que se estabiliza un fuego cerrado, hasta que tomamos la playa completa. En menos de tres días, los cubanos derrotaron a los mercenarios con la dirección de Fidel. Cuando se llegó por la tarde-noche con el tanque allí, donde llegó fue a donde estábamos nosotros, que teníamos todas las armas, pues está acomodada ahí en el suelo. Los invasores se rindieron en las arenas de Playa Girón al atardecer del 19 de abril de 1961. Tuvimos tres días al 19, sintiendo las muertes, sintiendo los heridos y sintiendo todo, pero nos fundimos en uno solo ahí, abrazados y ahora el triunfo. Un valor como el que nos caracteriza a nosotros los cubanos. Cuando estamos defendiendo la madre querida que es la tierra patria. Hoy, Fruto recuerda con asombrosa memoria todos los detalles, los compañeros caídos y la victoria que sigue alentando a todo un pueblo. Desde Gran Maselia María Reyes Casate para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.